Bienvenidos a un nuevo video Amigos, acaba de salir la incubadora de conejos malos ¿Cómo que de conejos malos, Orla? Así es, amigos Bad Bunny hizo una colaboración con Free Fire Y ahora tiene su propia incubadora Así que vamos a ver si me sale ¿Qué skin agarrar de la más casi queda de la más chingona? No lo sé Aquí les dejo mi Instagram para que me sigan Orla22-YT Síganme, amigos, que ahí salgo cantando calladitas Subiendo videos, fotos, pendejadas, historias Vayan a seguirme Y pues bueno, ya, vamos por el Bad Bunny ¡Vamos a ello! ¡Yo tengo licencia, hijueputa! Ya estamos en el Free Fire Amigos, acaba de salir la incubadora de Pascua Digo, no, perdón Estás bien, pendejo Es que es de conejos y parece de Pascua Estamos en Navidad No sé qué pedo, pero ya salió Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? A ver, vamos a ver el videíto Ay, pero qué culi... Ok ¡Ojo! ¡Quítate tú! Ok Típicos güeyes emo ¡Ah, perro! Se ganó los buenos becerros Eres grande, Drake A ver, vamos a ver Vamos a ver qué hay Aquí, este color Es una incubadora Ota Oye, eso es un insulto para mí Hay que decir O me recuerda a TikTok No sé, son los colores de TikTok A ver, este como que... Pues no sé Y ya caciqueado Esta está bien caciqueadona Vean esto O sea, es como que... Un pinche revuelto Como cuando no tienes nada que poner Pero tienes que salir a las tortillas a comprarlas ¡Ajá, se mamó! Miren, tengo 80 tickets Vamos a darle... Pues, vamos a girarlo hasta que me queden 40 Porque no me los quiero gastar todos No estoy tan pendejo Creo ¡Neta me lo juras! Pues bueno, ya, mucho bla, bla, bla Me siento Lo presiento Y se lo aviento ¡Es hermosa! Venga, venga, venga Hoy no traigo pollón No traigo pollita No traigo... No traigo gorro No traigo nada ¡Tengo miedo! ¡Vámonos! Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Dame, dame... ¡Pergamino! ¡Chinga tu me...! ¡Wey! ¿Por qué cae...? ¿Por qué me trolea? ¿Por qué me trolea, güey? ¿Por qué chingados me trolea...? Vean eso Vean esa mierda O sea, que se quedó dos veces Entre los pergaminos ¡Nenme chingas a tu veinte! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Ahí va! No, ya, ya me chingué Otro, 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 otro ¡Oh! ¡Pergamino! ¡Pergamino! ¡Chingada madre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sustos que dan gusto! Amigos, es bien pinche difícil Que me salgan pergaminos a mí Miren, así ya como estoy Podría sacar una skin Vamos a darle otra vez Con otro pergamino Yo estoy chingón Es más, chingues Hoy ando bien vaquero a la verga ¡Arre, compa! ¡Vámonos! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Una piedrita! Ahora quiero una piedra también O sea, del juego no me malentiendan ¡A ver, a ver! ¡Piedra, piedra, 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 piedra! ¡Chingas a 20! ¿Para qué quiero? Me diste cara de perro ¿Qué, Garena? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Sobres ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piedra, piedra, 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 piedra! ¡Piedra! ¡Dame la piedra, cabrón! ¡Wey! ¡No me estés gritando la pinche madre! O sea, ya, ya, ya nos chingamos 20 giros ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, compa! ¡Arre, ahí va! ¡Chinga tu madre! ¡Oh, piedra! ¡Ay, me asusté! Creí que había salido pergamino ¡P меня, puto! ¡Bien! ¡Una piedrita, amigos! ¡Una piedrita! ¡Venga! ¡Arre, señor! ¡Vamooo! 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 ¡Pergamino! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va a chingar su madre como yo! ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! ¡A ver! ¡Dame un pergamino! ¡Dame! Amigos, vean este giro de mierda. ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Piedad! ¡Venga, amigos! ¡Venga! Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. ¡Hostia! ¡Piedrita sabrosa! Bueno, vamos a darle el último giro ya. Pero me quito el sombrero porque tengo miedo. ¡Bien pensado, Woody! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chingas a tu madre! ¿Por qué no? ¿Por qué no cae en el pergamino? ¡Pergamino! Muy gracioso, puñetas. ¡Cállese, carajo! Ahí está, amigos. Cinco piedras y dos pergaminos. Justo para este güey naranjita. Movimiento naranja. El futuro está en tus manos. Movimiento naranja. Mano, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? Pues bueno, ya. Vamos a cambiarlo. Cambiar a liebre de las pesadillas. ¡Ay, qué miedo! Cambiar. ¡Arre! Bien, amigos. Ya tenemos un... Abrir. Equipar rápido. ¡A huevo! ¡Sí, señor! ¡Ay, perro! Mira, ¿quién soy? Acá traigo una calavera en la espalda. Traigo ahí una calceta así y una calceta. Bueno, ese soy yo en la vida real. A veces no encuentro una calceta y me pongo una de una. ¡No mames, qué asco! ¡Vamos a una clasificatoria! ¡Ah, shit! ¡Venga, amigos! ¡Ya estamos en la casa asesina! ¡Ay, cabrón! Ya escuché a alguien. Venga, ese culo. Escucho madrazos, ¿eh? Pero aquí mismo, ¿qué les dije? ¡Un pendejo! ¡Órale, puto! A ver, no tengo nada de corta. Tengo que tener cuidadito. ¡Ey, yae, calladita! ¡Uh! Nah, esa mamada que... ¡La M10! ¡Venga, venga, vamos! ¡Soy el conejo malo! Tengo la skin del babdone. ¡No tengo licencia, hijueputa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Con esta skin tengo el culo gordo, les digo. Ya, 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 ya. Hay que cantar. Ella es calladita cada que... ¡Haces una kill! ¡Ey, yae, calladita! ¡Hontan! Ya saben, hay que decir, ella es calladita cada que hacemos una kill. ¡Pum! ¡Ella es calladita! Oye, tranquilo, viejo. ¡Bien, bien, 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 bien. ¡Uy, qué buen chalecaso 3! Bueno, está un poco jodido. Fue un mejorador. ¡Ya chingué! ¡Venga! ¡Soy el conejo malo hoy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yo tengo licencia, 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 hijueputa! ¡Uy, andate! ¡Ah, me lo robaron, ojetes! ¡Me lo robó un vato de acá, viejo! ¡Pinche metiche! Nadie se mete con las kills de Bad Bunny. ¡Ay, ojete! ¡Oh! ¡Eh, quieto, puto! ¡No me estés picoteando! A ver, me robaron una kill y luego me caciquearon. ¿Qué más quieres de mí, Jesús? Ah, pues quién sabe dónde esté, amigos. Vámonos a Imasaki. Se cancela todo. ¡Oh, qué onda! ¡Ey, ya, decailladita! ¡Ah, estaba un cabrón enfrente, ¿verdad? ¡Toma! ¡Ey, ya, decailladita! ¡Venga, quemarme en las nalguitas! ¡Yo por ahí no paso! ¡Ey, ya, decailladita! ¿Cuántos calladitas necesitaré decir esta partida? Vamos a verlo. ¡Ahora sí viene lo chido! Acá cayó una caja y no hemos salido de pick. Puro madrazo en pick. ¿Será buena idea irme a Bimasaco? ¡Ojete! ¡Por Narnia! ¡Ey, qué pedo! ¡No, no mames! ¡Wey! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ey, ey, cae, ey! Ya, se me anda olvidando, güey. Se me anda olvidando. Ahora sí, vámonos. ¡Es hora de irnos! A ver, la skin del conejo malo da miedo. Ya somos diez los que quedamos, ¿eh? Hay que romper buenos hocicos. ¡Ah, no mames! ¡Ey, ey, cae, ey, te remix! ¡No! No, 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 no. Por andarle disparando a las patas. ¿Por qué le tengo que dispararle a las patas? ¡O dispara en la jeta, urla! ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo. ¿Por qué chingados? No sé. ¡Ey, ey, cae, ey, ta remix! ¡Ojo! Bueno, dejen agarrar las paredes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aca hay madrazos! ¡Uy, qué cerca del cabecero! Ya va listo, Chosto. Si me mataba, me cagaba de una manera impresionante. Vamos a ver si hay un chaleco cuatro aquí. ¡Al huevo! ¡Cabecerito para su casa! Está arriba, amigos, está arriba, está arriba. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Pum! ¡Ella es calladita! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo tengo licencia! Donde pongo el ojo, pongo la bala. Amigos, sacamos la skin ni tan caciqueada, ni tan chingona. Está bien la naranjita, la que me hace ver un culo gordo. Y ganamos 12 kills con cabecero incluido. O sea, este skin de Bad Bunny ya me está cayendo mejor ese güey. Espero que les haya gustado bastante el video. No olvides en dejar tu gran like. Y también suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a los 300 mil! Ya saben que todos los días ando en directo aquí en YouTube y en ImoTV. Estoy como Orla22 para que me sigan. Sin nada más que decir, nos vemos el día de mañana. ¡Adiós!